Hola, ¿qué eres quinceañera? ¿Y dónde es la fiesta? Ahí arriba. Muy bien, te felicito. Un placer saludarte. Y ahí vienen los caballeros. Pues qué peculiar. Qué peculiar. Eso no lo habíamos visto por aquí antes. Hola. Hola, hola. ¿Cómo se llama la quinceañera? Cindy Sarayí de San Luis, sector 3. No, ya sí, ahí arriba. Ok, órale. Gracias.